muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones muy buen sorteo que realiza leche pascual que finaliza hoy con el que vamos a poder ganar un fantástico premio en el vídeo de hoy veremos todo lo que necesitamos saber para poder participar en este sorteo antes de ello recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta hasta mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento que te da y un vídeo explicativo en youtube donde te explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este fantástico sorteo que organiza leche pascual y que necesitaremos lo siguiente para poder participar en la descripción del vídeo como siempre te voy a dejar un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí hasta el post de la promoción vale bien y aquí te explican que hace tiempo pues organizaron un sorteo que era un poquito ecológico y ahora dicen que como a ellos les gustó mucho pensamos que sería una buena idea sortear cuatro huertos domésticos para todos los que os quedasteis sin premio os parece pues es muy sencillo participar vale hay que seguirlos darles un me gusta que simplemente sería darle aquí posteriormente tendríamos que realizar un comentario contándonos qué haces para llevar un estilo de vida más ecológico y sostenible y podremos llevarnos un huerto doméstico tan guay como este que tenemos aquí a continuación con estos productos vale que como podéis ver está muy pero que te muy chulo aquí vale vamos a poder ver las bases del concurso y las condiciones legales que es este que tenemos por aquí bueno pues nos cuenta quién lo organiza nos cuentan cuál es el objeto nos cuenta quién puede participar puede participar todos los de españa excepto las islas canarias es un sorteo que empezó el 25 de noviembre que acaba hoy todavía tenemos bastantes horas para participar y hay de premios premios vale vamos a tener cuatro premios uno para los que participen en facebook y tres en instagram y el premio consiste en esto en este lote de leche de mantequilla y de nata bueno por aquí te explican un poquito cómo va a ser la mecánica de la promoción y entrega del premio vale el día 2 de diciembre de 2019 se procederá a celebrar el sorteo se adjudicará el premio a un usuario de facebook y tres usuarios de instagram elegidos al azar a través de una aplicación de selección aleatoria vale entrega los premios el premio será entregado por mensajero en el plazo de dos meses a contar desde el día que se celebre el sorteo va a ser total por un motivo que no acepte bueno aquí tenéis todas las condiciones me parece que es un sorteo bastante gracioso bastante interesante no creo que se haya enterado mucha gente así que es difícil que nos toque pero nos puede tocar por lo tanto pues os animo a que participe porque la verdad es que está muy bien el sorteo y participar no cuesta nada más que dar un me gusta y escribir un comentario vale y poquito más podría yo añadir la verdad es que está muy bien os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis un enlace que lleva directamente a la promoción para que podáis participar al sorteo y nada más si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like como siempre no te olvides pasar te puedes entrar al blog con las mejores ofertas y promociones ni de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades y promociones nos vemos aquí en un ratito en un nuevo vídeo adiós